Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube Rituales de Magia Blanca para ti Hoy en esta oportunidad seré Sindra Dark Pero ustedes ya me conocen y saben quien soy, no? Rituales de Magia Blanca para ti, Sindra Dark Voy a hacer un amarre de amor Y te voy a pedir un diente de ajo Un diente de ajo Una rama de canela Hierbabuena, fresca o seca Una servilleta Un rotulador para pintar el diente de ajo Y el papel Busca algo que pinte el diente de ajo Voy a usar una vela en esta ocasión En esta oportunidad será la naranja Pero puedes usar blanca roja o rosada Encendemos la vela E incluso amarilla, blanca roja, rosada, amarilla O en este caso naranja Vamos a extender la servilleta Y servilletas que son de una hoja Vamos a suponer que es de una hoja Esta tiene varias Lo primero es encender la vela Vamos a hacer un ritual de amarre de amor Y aquí en una de las puntas Tú vas a escribir la inicial de su nombre Ella se llama Juana Por lo cual pondré la J Y yo me llamo Javier Por lo cual pondré otra J Nada más J, J Vas a agarrar el diente de ajo Y sin pelar Vas a escribir el nombre De la persona que tú quieres amarrar a ti Juana Solo el nombre Lo vas a centrar aquí En la mesa Solo el nombre No necesitas más Vas a coger una rama De canela pequeña Vamos a buscar la más pequeña Una ramita Esta Y a la rama la vas a tocar Al ajo no Solo lo escribes Sin pelar Le escribes el nombre de él o de ella Esto lo vas a hacer entre un minuto a dos No menos ni más Lo cargarás de energía Batiendo los dedos Moviendo la palma de la mano Motiviendo los dedos de cada mano Entre un minuto a dos Recordarles que tengo dos canales en YouTube Donde firmo como Luis A Aparte de este Luis A Y son rituales de magia Y rituales curaciones y secretos mágicos Al final te pediré que te suscribas al canal Detalles, Flores y Sabores Que es un canal de repostería Por favor Al hacer todo esto que estoy haciendo Entre un minuto a dos Tú vas a pensar en el nombre de ella Vas a pensar en el nombre de ella Cierras tus ojitos Y vas a mirar a ella O a él Vas a pensar en ella o en él Lo vas a colocar al costado Del diente de ajo La hierbabuena Yo vivo aquí en España No es como en otros países de Latinoamérica Y otros países incluyendo este Donde puedes encontrar Si buscas Si sales a buscar Una mata de hierbabuena Una hoja de hierbabuena fresca Lo que pasa es que no me va a durar tenerla Entonces yo tiendo por comprar Ya seca A la hora de cocinarla tuesto un poquito La pongo y queda delicioso Igual como si fuera fresca Vas a dejar caer O una ramita de hierbabuena aquí O la hierbabuena seca Que tengas Como en mi caso Vas a extender tus manos Sin tocar nada La hierbabuena La hierbabuena abrirá todos los caminos Que interrumpen Que han impedido Que esa relación Se concrete Se junte Se una Se solidifique Esa relación Es un abre caminos Un liberador de espacios El diente de ajo Será quien se encargue De eliminar Toda esa mala energía Que tenemos Y en este caso Como has puesto el nombre De él O de ella De ella De esa persona La canela servirá Para atraerla Por su aroma Por su perfume La mezcla De estos tres ingredientes Convertirán Más el papel En un amuleto Un amuleto De atracción Que deberás llevar contigo Todos los días Que tú puedas Inclusive Aún así Teniéndolo a él O a ella Ya contigo Estos trabajos De amarre Se hacen Cuando Una relación No termina De solidificarse No terminan De encontrarse Por X razones Por innumerables Motivos Por familia Por trabajo Por distancia Por incompatibilidades Que tienen solución Que se yo A veces No te puedes Juntar a alguien Porque ese alguien Tiene hijos Ese alguien Tiene esposa Esposo Cuando una relación Tiene otra relación Es más difícil Que llegue a ti Ok Los amarres Los rituales Tardan Pero son efectivos Tardan en el sentido De que mañana Él no vendrá a ti Pero él pensará En ti Ella pensará En ti Porque te llamará Te mandará un mensaje Hoy tenemos muchas Redes sociales Se pondrá un contacto Contigo Empezará en un Me gusta en Instagram Me gusta en Twitter Me gusta en Facebook Hablará con amigos Y amigas Hoy por hoy No es como antes Hoy todos y todas Según las edades Están metidos En lo que es Las redes sociales Por lo cual Yo concluyo Mis amarres Por lo general En amuletos Tanto en orina En líquidos Que se yo Me quedo siempre Con el papel Lo dejo secar Lo guardo en la cartera En la billetera En el bolso Porque me sirve Para usarlo Como un amuleto Hasta el día Que esa persona Venga Este ritual Ya empezó Este amarre Ya empezó Porque tú has Visualizado A esta persona Tú estás Haciéndole este trabajo A esta persona Que no le harás daño Solamente Te pensará Te recordará Estará con otro Estará con otra Pero te pensarán Tocará a alguien Recordará Te recordará Estarás en su mente Siempre Los amarres Suelen ser efectivos Si le pones Mucha dedicación Mucha paciencia Mucha tranquilidad Y mucha energía Tú vas a juntar La inicial Del nombre de ella Con la inicial Del nombre tuyo Y a partir de ahora Todo lo que está Aquí dentro Será pues tu amuleto Para llamarla Para traerla A partir de ahora Tú ya doblas Como quieras Aquí ya no es Que tienes que doblar Hacia acá Para que venga No Tú haces De este trabajo Tu amuleto Que puedes hacer Cualquier día De la semana A cualquier hora Que ellos saben Que siempre aconsejo Por las noches Martes y viernes A partir De las 10 Hasta las 12 De la noche Cargarlo De vuestra energía Cargarlo siempre Yo valeré Tres cruces Como una bendición Al altar De la vela naranja Que simbolizará Que simbolizará El amor Esto Mételo en tu bolso En tu billetera Cartera No porque Es ancha Por el diente De ajo Pero procura Tenerlo Bien aplastadito Sin aplastar El ajo Junto contigo Bendiciones Bendiciones Que todo En la vida Te vaya bien Gracias Por seguirme Intento Enseñar Que ustedes Tienen La energía Que tengo yo Porque Por eso Están aquí Y por eso Me siguen No te olvides Suscribirte Al canal Detalles Flores Y Sabores Que es un canal De repostería Que estoy apoyando Bendiciones Y mucha suerte Hasta pronto Hasta pronto No Porque esto Grabaré Martes Y hasta el viernes Que me siento A hacer los trabajos